¡Suscríbete al canal! 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 Ah, Majin Buu con Mr. Satan en la espalda, bien, 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 ahí va, Liz y Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin God, y ya, ahí, hasta ahí, a ver qué chingados, y hay un poderosísimo Vegeta Tech, un Drunk SSR, Majin Buu SR y NT, Ah, no mames, un Pai Kuhan Tech, el Vegeta, el AGL, el Nil, un Trunks AGL CR, el Mr. Satan, y el Gogeta, Ah, entonces querían, se les dio, se les dio el Gogeta, lo invocaron, sí, ahí está el Gogeta, ah, todavía faltó otro, el Maestro Roshi, el Tech, el del Mafuba, Ah, qué chido, no está tan mal, no está tan mal, voy a ser que, ¿de ahí? Oye, pues salió Gogeta, mínimo, ahorita es la mejor carta de Rescended UR que hay en el juego, ¿no? Sí, sí, está chido, sí, segundo dupe, bueno, pues que mejor ya, ya, échale, puro dodge, güey, a la verdad, Ya, 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 sí, ya, de por sí siento que él pega muy decente, ahora va a pegar más cabrón Oh, sí, ahí sí, muchachos, métale puro adicional a ese mato, porque cuando se transforma, ya saben qué, hace puro crítico garanteado Y te la copio, Majin Buu con Mr. Satan, para acabar este lindo y hermoso video Y hay una carta que puede emocionarme más que cualquiera en este banner, y Frankie lo sabe Es el Trunks de Intelecto que llevo tres pinches años a que me salga a mí Tres putos años, güey No mames, es una larga espera Va a ser el nuevo Trunks en vez de ese Ok, un Gogeta Ahí está tu Gogeta, y tú lo dijiste, me va a salir, ahí está Es que aparte hubo doble rotura de pantalla, entonces Ah, no, pues es normal Sí, sí, sí va a salir Cállate Hubo doble rotura de pantalla Ah, ahí está el Trunks Ahí está, el Trunks nuevo Ve, nomás A huevo, a huevo, va a haber Showcase, muchachos Muy bien Eso Bien, muy bien, muy bien, muy bien Dos de las mejores unidades del juego Ajá Por fin, por fin Y bueno, un Super Saiyan no deseado La bendición La bendición de Goku En Super Saiyan Pues bueno, me fue bastante, bastante bien Está bien el día de hoy, güey Sí, hoy, hoy me fue El juego quiere que vuelva Ya vio que gasté mucho en Saint Seiya Entonces dije, no, 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 señor Este güey se está gastando todo lo que es de Dokkan Traigando Así es, pero bueno, pues esto fue estos summons, muchachos Este... No se pierdan, próximamente va a haber otro video O te colaboración porque tenemos tickets Para hacer summons ¡Tenemos tickets! ¡Eso! ¡Bien, Ángel! Apóñame No, di summons conmigo ¡Una, dos, tres! ¡SUMMONS! Algo se murió dentro de mí Y todavía no sé qué es, güey Tal vez sea mi interés Tal vez sea mi interés por subir portados a tiempo, güey Pero bueno, muchachos Este, Ángel ¿Algo que quieras agregar? ¿O que quieras hacer un challenge para el siguiente video? Pues... Pues yo me la pasé bien y pues... Un chat de pocas amigas Pero bueno, a mí ya saben que me encanta este resumo Con ustedes, me fascina ver que Más que nada, pues la intriga de que me puede trojar Son dos turnos que me tengo que esperar Así que... Mínimo, me fue bien, me fue bien No, me fue mejor que en el de Zamasu Así que, no me quejo Ok A mí me fue mal A mí me fue, güey, no me puedo quejar, güey Me fue poca madre, güey Sí, sí, no Ya con las dos unidades de juego, ¿no? Correcto, correcto Pero bueno Pues bueno, muchachos Recuerden darle like y suscribirse a este canal Así como darle like y suscribirse al canal de Ángel Comentar, compartir Este... Compartan sus videos Compártanos sus videos Échenos la mano para que sigamos creciendo Y vamos a traerles más colaboraciones ¡Chicos! Y díganos en ambos canales Si les sale algo chingón y nos los quieren presumir Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios Con 30 piedras ya tengo 6 amas, güey S.R. Chicos, pues como siempre ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!